Me encuentro con Manuel Rodríguez, que nos va a dar su opinión acerca de lo que le pareció el Congreso Científico y Humanitario de la Universidad de Panamá. Bueno, sí, el Congreso me pareció muy interesante. Pudimos encontrar información que nos es muy útil en cuanto a la investigación, saber un poco más de las tecnologías y cómo ir desempeñando como estudiantes dentro de la universidad y en nuestra respectiva carrera. Ok, muchas gracias.